Yo derramé la sangre por él, por ti y por mí, por ti Solán y por ti Roscoe. Gloria a Dios. Dios, el más grande y lindo alcalde, en el medio a tu presencia, adorará. Yo doblo mis rubillas ante ti, Señor. Dios, el más grande y lindo alcalde, me ayuda al enemigo a derrotar, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu alma y amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, Señor, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y lindo alcalde, Dios, el más grande y lindo alcalde, yo vengo a tu presencia, adorar. Yo vengo a tu presencia, adorar. Yo doblo mis rubillas, adorar. Yo doblo mis rubillas, adorar. Dios, before how well. Dios, el más grande y lindo, acaso, a tu presencia, adorar. mío, arargdam á zijn никто. Dios. Dios, oh dear. 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 Dios, oh dear, oh dear. Agradecerte por su voluntad de mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi vida, quiero agradecerte por tu voluntad de mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, yo quiero agradecerte por tu voluntad de mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.